Naciones Unidas ha invertido millones de dólares en Cuba para ayudar al sector agrícola a través del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola FIDA, por sus siglas en inglés. Esto según un artículo de Diario de Cuba. Veamos primero este informe, porque a pesar de esto están pasando cosas como esta. Superado por la escasez, los apagones y otros rasgos de una crisis cuyo fin no se vislumbra, un cubano ofreció cambiar su título universitario por algo de merienda para su niña. Esta acción ha sido replicada por otros profesionales en Cuba. Otro profesional identificado en Facebook como Austin Gerandi Pérez expuso en esa red social la inutilidad que tienen los estudios y un título universitario para tener una vida digna en Cuba. Efectivamente, los jóvenes están cambiando sus títulos universitarios que no les sirven para nada en Cuba por comida, dicen ellos, como una forma de protesta. Por jama, como diría el ilustre Pánfilo. Con nosotros se encuentra nuestra colaboradora de ADN Cuba, Nitsi Grau, con más de esta noticia. Y ella fue la autora de este video que estamos viendo aquí. Gracias, Josie, por invitarme una vez más. Y sí, definitivamente este tema de la sobrevivencia en todos los niveles se ha convertido en un tema importante para los cubanos. Las madres, por un lado. También tenemos denuncias de pacientes, por ejemplo, de una paciente oncológica de cáncer que no hay insumos para tratar su enfermedad. Tenemos a estos profesionales que han hecho este gesto, que es un gesto simbólico, pero que adquiere una gran importancia en medio de la crisis en Cuba. Cambio mi título por comida. Porque al final eso lleva a la reflexión para qué sirve estudiar en Cuba. Exactamente. Ni ser médico ni nada. Garantiza ser un médico en Cuba, tener una vida digna. Garantiza ser un buen profesional, un buen maestro, tener comida en su casa para los hijos. Pero es que no es de ahora. Nunca lo garantizó. Nunca lo garantizó. Jamás. No es que ahora que está mala la cosa, todo el cuento del bloqueo por parte del régimen y todo ese engaño. Porque ya vemos, no es la primera vez que sale un informe de ayuda que llega para Cuba. Pero eso es como si es por gusto. Mientras más ayuda llega a Cuba, menos hay. Y la gente sigue pasando hambre y sigue pasando escasez. Pero es que este tema de los médicos, por ejemplo, no es nada nuevo. Nunca un médico en Cuba fue una persona digna de la carrera que estudió. Ni ningún profesor más. Yo viví en Cuba y tenía que hacer cosas ilegales en Cuba, que en cualquier lugar serían normales. Como llevar queso de mi pueblo para La Habana para vender queso para poder vivir. O sea, porque la parte profesional no nos daba cómo vivir de eso a pesar de tener trabajo. Porque no es un tema de tener trabajo. Tenías trabajo, pero no podías vivir de ese trabajo. Entonces siempre... Y a los médicos los mandaban al campo a hacer un servicio social. Una persona que tiene que hacer una cirugía, la mandaban al campo a trabajar con esas mismas manos. Después tenía que agarrar un bisturí y además ganaba muy poquito dinero. Entonces los mandaban a las misiones internacionalistas. Nunca, nunca, jamás ser un médico en Cuba sirvió de nada. Exactamente. Bueno, después de la revolución, obviamente. Me parece muy interesante esta nueva forma de protesta que se ha generado con los títulos. Apareció una foto también de un título en medio de una olla de arroz. Porque realmente... Y la persona que decía esto, que se llama Gerandi, decía, no tengo realmente... Solo tengo arroz para comer. Entonces tengo un título, pero solo tengo arroz. Eso está muy bueno. Porque eso lo hizo un médico primero y después lo han seguido haciendo, ¿no? Lo han seguido haciendo, se ha replicado. Y en los comentarios del post, muchas personas dicen, yo también cambio mi título por leche. Yo también cambio mi título porque tampoco tengo comida. Entonces se ha generado como una forma de irónica, simbólica también, de protesta. Que ha sido interesante porque denuncia un problema del sector profesional en todos los niveles. No solamente los médicos, los médicos, los profesores, todos los niveles. Esto es como, yo sé, hasta cuándo, eso es lo de nunca acabar. Muchos de ustedes cuando nos llaman, cuando nosotros estamos hablando aquí de Cuba, hay personas que nos llaman y dicen, ¿hasta cuándo ustedes van a seguir con el tema de Cuba? Lo de Cuba es siempre lo mismo, eso no va a cambiar. Es que no podemos parar. No nos podemos cansar. Y cada vez que salga una denuncia, nosotros no solamente la tenemos que replicar, ustedes la tienen que replicar. El mundo entero la tiene que replicar. Porque es así, es así hasta el cansancio. Y ojalá que un día, después de ir tanto el cántaro a la fuente, logremos, ¿qué vamos a hacer? ¿Quedarnos callados? No se puede. Claro, claro. Tenemos que tener a Nietzsche aquí todas las semanas. Tenemos que hablar de Cuba. Tenemos que... Y nosotros, porque aquí tenemos un público mayoritariamente cubano, pero yo siempre le pido a ustedes, que desde mismo de Venezuela, de Nicaragua, de Colombia, que nos manden sus denuncias también, que nos hablen de su pueblo, de su tierra, que lo compartan con nosotros, que nosotros queremos hacer eso con ustedes también. Y aquí tienen las puertas abiertas. Así mismo. El silencio nunca ha llevado a nada. Así que hay que hablar. Y desde cada uno, desde donde está cada uno, a aportar en algo a la lucha que se está llevando en Cuba. Así mismo es. Además de ADN Cuba, quiero recordarles que existe ADN América, por cierto, ya que hablamos de otros países, donde también se hacen muchas investigaciones, historias, donde se ponen noticias de todos nuestros países, de la región. Así que usted puede compartir con nosotros sus historias, sus denuncias. Y nosotros con ADN Cuba y ADN América en Facebook. Por favor, visite Facebook, ADN Cuba, ADN América, mi hora favorita TV show. Tiene que tener Facebook. ¿Cómo no va a tener Facebook? ¿Verdad, Isi? Así es. Sí, muchísima gente me dice, no, no tengo Facebook, porque me roban la identidad. Bueno, pero usa Google, usa WhatsApp. No, 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 hay que tener Facebook así para que esté bien comunicado con nosotros. Por favor, y allí nos deja sus opiniones, sus comentarios y todo lo que quiera compartirnos, que nosotros estamos aquí para eso. Gracias, Nitsi. Gracias, Josie. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Hablemos ahora del compromiso que tenemos en Cano Health con su salud y con su bienestar. Y tanto es así que nosotros le premiamos para que usted esté saludable. A ver, escúcheme bien con atención. Esto es importante. Si eres un miembro de Medicare Advantage, vas a recibir una tarjeta de regalo de 10 dólares una vez que te inscribas al programa de Cano Life. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ahí estoy yo visitando uno de los centros wellness de Cano. Porque tiene que involucrarse en actividades como estas, ejercicios, actividades sanas y de bienestar. Asistiendo a los wellness centers, aquí lo vemos, participando en las clases como estas, de silver sneakers, clases de ejercicios, de yoga, todas las actividades que ofrecen los centros, las manualidades, las fiestas, los cumpleaños, los juegos de dominos. Mientras más te involucres, más puntos vas ganando y más categoría. ¿Ven? Porque puedes pasar de ser un miembro silver, al comenzar, a uno de diamante, que le da más puntos y más dinerito. Vive la vida Cano a través del programa Cano Life. Llama al 786-270-0569 para que te inscribas. 786-270-0569. Y vive feliz, vive contento, vive tranquilo, vive seguro y sano, que es lo más importante, con Cano. 786-270-0569. Ya regresamos. De lunes a viernes, tenemos una cita, mi hora favorita. La, 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 mi hora favorita.